Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludo muy cordial a todos los oyentes de frente a frente. Esta es nuestra cita diaria de lunes a viernes. Vamos después de las doce del día hasta la una de la tarde. Con Marino Millán, con Jorge Piolo Millán, con todos ustedes para hablar de fútbol, para hablar de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con ustedes originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa. A través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red. Estamos también para la 105.7 FM en Cali, para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. La esquina, 105.7 en el FM. Saludamos también a todos los oyentes que llegan a través de las diferentes emisoras que tienen nuestro sonido. A todos ellos, muchas gracias. A quienes llegarán luego al podcast de ColombiaSport.net y al podcast de MarinoMillán.com.co. A quienes nos siguen a través del YouTube, numeral, frente a frente. Hombre, ahora que digo YouTube, un saludo muy especial al Sensei, a Marino Millán. Doscientas mil razones para felicitarlo. Doscientos mil seguidores en el canal de YouTube de MarinoMillán.com.co. De Taquito con Marino. La verdad es que me alegra muchísimo, muchísimo este éxito de Marino. El éxito persigue a Marino y él, Marino, se deja alcanzar. De manera pues que, felicitaciones a Marino, a todo el grupo, a la doctora Pachelet, a la doctora Marisol, a toda la gente que tiene que ver con esto de las redes sociales de MarinoMillán.com.co. No es cualquier cifra. Doscientos mil suscriptores en el canal de Marino Millán. Impresionante. Un abrazo y un saludo muy especial. Bienvenidos todos. Primera noticia del día que me encuentro acá. Luis Manuel Seijas, treinta y cinco años, se va al fútbol de los Estados Unidos. Luis Manuel Seijas al Phoenix. Se va Luis Manuel Seijas. Y como lo ha dicho Piolo Millán, pues la noticia del día en Cali, en el tema futbolero, y yo diría que también en Colombia. En Colombia ha habido tres noticias en el tema futbolero. La primera noticia. El regreso por cuarta vez al Deportivo Independiente Medellín de Julio Comesaña. Llega Comesaña, ya fue presentado, ya está en redes, ya lo oficializó el Deportivo Independiente Medellín. Llega Comesaña, que estaba en uso o en retiro, o como dicen ahora, en año sabático. Allá en Barranquilla, participando de medios de comunicación como panelista, a través de la televisión, a través de la radio, pero ha sido un verdadero bombazo. El regreso de Comesaña al Medellín. Y digo bombazo porque no aparecía en la lista de nadie, no estaba en la quinela de nadie. Estaba, aparecía Leónel Álvarez, aparecía Maranto Perea, como posibles técnicos para el Deportivo Independiente Medellín. Pero apareció el nombre de Julio Comesaña del Medellín. Esa segunda, la que se entregó y que ya aquí en este espacio marino había adelantado hace mucho rato. Que es el tema de Rafael Dudamel. Pues Dudamel, nuevo técnico del conjunto Deportivo Cali. Esperemos que le vaya bien a Dudamel, que fue campeón con el Cali, que estuvo en la final de la Copa Libertadores de América y que llega pues ya con ese recorrido como técnico al cuadro Deportivo Cali, a enderezar el camino, como digo yo, a enderezar el camino. Y no lo mismo que le toca a Julio Comesaña en el Medellín, enderezar el camino. Y la tercera es el tema de la selección en Colombia. Hoy se está planteando y se está pensando y se le querrá preguntar seguramente en la rueda de prensa y después de las prácticas al técnico Reynaldo Rueda, ¿quién va a reemplazar a Davison Sánchez? Seguramente puso el Carlos Cueza de Bélgica, jugador que le puede cumplir perfectamente el equipo. Además, jugador que él conoce muy bien, porque es que él lo tuvo en el Nacional Campeón de la Copa del año 2016. Y lo conoce también, pues que lo llamó. Además, es un jugador de proceso, un jugador de selección Colombia sub-17, sub-20. En fin, creería yo, ¿no? Creería yo que va a ser el reemplazante de Davison Sánchez. Don Jorge Piolo Millán, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, líder, bien, hombre. Saludándole y haciéndole aquí la segunda a Don Marino, que anda en lo mismo, pues, en esto que últimamente se dedica, a lo que se dedica últimamente, Don Marino, que es el tema de las muelas. Tiene 15-10 puntos a los Estados Unidos y está dejando la muelamenta full, full FM. Así que hoy que estamos por la esquina, agradecemos a John Jairo Megudan y a toda la gente de la esquina y también, pues, a usted, líder allá en la capital y nosotros acá en M3. Bueno, usted tocaba varios temas, pero pasó de largo porque yo sé que usted no quiere hablar más del tema, pero toca. El tema exige, porque este miércoles se conoció que tanto Jorge Méndez, que es el empresario de James Rodríguez, como James Rodríguez, rechazaron una oferta que ya estaba realizada entre clubes. Voy a tratar de decir bien el club turco porque es difícil de pronunciar. Creo que se dice Basak Sehir, o es más o menos lo que uno alcanza a leer, de Istambul. Había hecho un arreglo con el Everton para que el colombiano, que hoy es el último día del libro de pases, el 8, hoy se cumplía el cierre en Turquía, para que llegara el colombiano. Pero James Rodríguez y su empresario han dicho que no, que muchas gracias, pero que él se va a quedar por ahora peleando un título obviamente con el Everton. Entonces se cae esta vuelta. Mire, era tan increíble el tema que inclusive del salario le iba a seguir pagando el Everton el 75% del jugador y solamente el 25% del equipo turco. Como diciendo, salgamos de este man, porque casi que regalado. Cedido por un año sin préstamo, sin nada. O sea, se iba. Dios se iba. Y le iban a pagar el 75% desde el Everton y el otro 25% de su sueldo lo iba a pagar este equipo turco. Pero no aceptó la oferta ni su empresario, que se la tiene que rebuscar hoy cada vez más fuerte que Jorge Méndez, y mucho menos James Rodríguez, que ahí se va a pelear un puesto con Rafa Benítez, pero quién sabe si lo va a pelear desde la playa. No sabemos si lo va a pelear desde la playa, o si directamente desde los entrenos, pero no aceptó el colombiano transferirse hacia el fútbol turco. ¿Cómo la ve? Pues creo que le toca a James pelear lo que tiene que pelear en la cancha y en las prácticas. Le toca. Le toca. Es que a James no se le puede haber olvidado jugar al fútbol. El tema de James es un tema físico y aparte de físico, pues es un tema de relación con Benítez. Pero hoy estaba leyendo precisamente algo en relación a eso, donde, hombre, entre otras cosas, yo no sé quién es el presidente de Leverton. Lo tengo que averiguar. A ver, ayúdame, Andrés, quién es el presidente de Leverton, los cuales son los dueños de Leverton. Porque es que Leverton no es de Rafa Benítez. Rafa Benítez es un empleado de Leverton. Como James Rodríguez es un empleado de Leverton. Entonces, le va a tocar a los dueños de Leverton decirle a Rafa Benítez, venga pues, venga, don Rafa, venga, vamos a arreglar este chicharrón. Porque nosotros tenemos este jugador que nos vale una plata, que es un activo. Y lo tenemos, usted que es gran técnico. Entonces, no podemos mantener como pelados, pues, tirando trompa y no hablo con él y es que tal cosa y es que tal otra. No, venga, vamos a comportarnos como personas adultas, como profesionales y como personas mayores que somos. Señor James Rodríguez tiene que trabajar en este equipo porque tiene contrato con este equipo. Y usted, que es el técnico, tiene contrato con este equipo y usted tiene que seguir las directrices del equipo. Entonces, venga, arreglemos este cuento. Vamos a arreglar este cuento. Es lo que yo creo, mi querido Piolo, tendría uno que hacer, ¿o no? Sí, claro. Sí, sí, pero sabes que el tema, yo sigo pensando algo. Así, James Rodríguez, y estoy de acuerdo con el pastor y es más, yo he hecho este tipo de aseveraciones también en el programa. Así, James Rodríguez, si uno tenga un reemplazo directo en la Selección Colombia y lo necesitemos, yo creo que una cosa es jugarle a Colombia y las herramientas que tiene Colombia y otra cosa es, así sea el Everton, jugar para el Everton. Yo creo que hoy, aparte de que Rafa Benítez es el técnico y que pues sabemos que el pasado no fue muy bueno cuando estuvo Rafa en el Real Madrid, yo sí creo que un tipo que hoy todavía no ha empezado temporada, los compañeros le tienen ventaja. Yo no sé si algún día usted escuchó que cuando uno llega al colegio tarde, uno tiene que como que estudiar tres veces más que el resto de los compañeros, independientemente de su inteligencia, porque tiene que desatrasarse, tiene que hacer una cantidad de cosas y aquí siento lo mismo, es decir, James todavía no empieza, él está en, no sé, en un estado de transición raro, mientras que todos sus compañeros hicieron pretemporada, hicieron una cantidad de cosas y bueno, ahí está como complejo el tema. Por acá me pasa Cristian que es líder, la persona que nos ayuda con todo el tema de estadística, datos y que está trabajando desde hace poco acá con M3, me pasa el nombre del propietario del Everton, entonces aquí aparece un señor llamado Bill Cainwright, es supuestamente el dueño o lo que me hacen llegar aquí, dueño de Everton de Inglaterra, ¿no? Es lo que aparece, no sé si todavía este hombre esté todavía digamos de alguna manera activo, me parece que es Bill o William Cainwright, aparece que es el productor, bueno, en fin, es lo que nos aparece pues del tema de Everton, no sé si este hombre todavía está aquí Andrés Castro me mandó también el dato, me mandó también el dato, Bill Cainwright, presidente del Everton desde 2004, y me anexa, usted sabe que el politólogo no me la tira así sino que me la deja completa, productor teatral y de cine y tiene una firma musical, vea pues, vea pues, entonces yo lo que digo es eso, es como, es como todo en la vida Piolo, como todas las relaciones en la vida, ya, usted puede que no comparta mucho con un compañero de trabajo su cuyo o con un jefe, pero son profesionales y tienen que trabajar juntos porque si no, pues, ¿cómo se hace? Entonces yo creo que aquí les toca llamar a los dos, venga, además, hermano, Rafa Benítez, estamos muy viejos pues para andar con niñerías, ay, que es que no me habló, ay, es que no, 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 olvídate, olvídate, yo insisto que James Rodríguez primero, él, tiene que ponerse sus guayos, ponerse su ropa de trabajo y decir, bueno, aquí voy y le voy a meter con todo a esto, voy a volver a salir adelante y voy a volver a demostrar todo lo que yo tengo, pero eso tiene que tener la bendición del técnico y para que tenga la bendición del técnico tiene que tener la orden de arriba, ¿o no? Claro, no, ahí estamos de acuerdo pero yo sigo pensando lo mismo, James Rodríguez podría jugar con nosotros sin problema, en los clubes de Europa hay que estar bien físicamente, de hecho por ahí hay un artículo viejo, es viejísimo y esta mañana me lo recordaban en un programa nacional deportivo y es cierto, ese artículo es viejísimo, es del año pasado, cuando se reveló que cuál era de alguna manera la forma en la que Lewandowski se mantenía tan activo físicamente y hablaba de que su esposa que es karateka retirada y que es nutricionista era quien le llevaba una dieta estricta y por eso él de alguna manera rendía lo que rendía pero era una dieta invertida donde ellos empezaban antes de comer su comida que era digamos el arrocito, el pescadito, el pollito, se empezaba con un postre, se empezaba con un dulce y después se remataba con la comida de sal y que con esa dieta invertida que llaman pues el hombre ha logrado una cantidad de éxitos y de rendimientos físicos porque su esposa es quien le lleva la dieta la pregunta es quien le lleva la dieta James para que esté óptimo de salud el tema de James es que juega tres partidos y selecciona siete ese es el problema de James Rodríguez entonces él puede venir aquí a la selección Colombia claro aquí lo recibimos porque no hay más tampoco pero en otros clubes así se llaman Everton así que en novenos o décimos en la tabla que sean de mitad de tabla cuando usted va a ver esas plantillas son tipos que son competitivos entonces queda rezagado el colombiano y más cuando este hace parte de los sospechosos de siempre como dicen en los Estados Unidos cuando hay un tipo de crimen con algunos rasgos hay unos sospechosos de siempre que tienen como esos como esos rasgos que podrían haber sido de pronto el homicida aquí él está dentro de los sospechosos de siempre con técnicos como Rafa Benítez donde ya lo tienen en la mira entonces se pone más complejo el tema yo no sé qué va a pasar con ese muchacho y cuál será su destino si terminará jugando en el fútbol de Sudamérica o qué va a pasar con un tiempo largo pero hoy por hoy James Rodríguez para competir internacionalmente a ese nivel de Europa no sé cómo esté líder bueno pero entonces ahora sí hablemos de Rafael Dudamel no pero venga usted usted por qué me está pasando por 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 de agacho como hay que decir el triunfo de las niñas ayer contundente esa niña eh Pavi que es de las revelaciones del Deportivo Cali terminó abriendo el marcador gol de Caicedo gol de Caicedo nuevamente una es Caicedo Alegría la otra es Caicedo y Morales al minuto 57 le dieron la victoria a este Deportivo Cali 4 por 1 en una final que se fue larga se fue larga la final para lo que se viene después de vuelta así que casi que están diciendo listo aquí está el título 4-1 pero a usted le parece que está mal decir eso el próximo partido será el domingo para quienes de pronto quieran ver a las chicas este domingo será la gran final pero dígame una cosa dígame una cosa si usted sabe que el éxito tiene muchos padres y la derrota muchos huérfanos la gente del Cali o la gente de Cali sigue el fútbol de la chica del Deportivo Cali si le digo que me he encontrado con una cantidad de gente desde hace un par de fechas atrás hinchas del Deportivo Cali más que todo la mujer la mujer de aquí de Cali la caleña que gusta del Deportivo Cali buscando boletas ve piolo vos sabes donde puedo conseguir boleticas para ir a ver a las chicas si sabe que el auge aquí por ejemplo con América pasó lo mismo cuando abrieron las puertas y estaba América justamente en esta fase pues de eliminatoria que quedó eliminado creo que si no estoy mal contra Deportivo Cali o fue contra Deportivo Cali no me acuerdo América femenino con quien quedó eliminado no lo recuerdo muy bien en todo caso América femenino ahí el estadio con público por favor y la gente ya está aceptando de una manera diferente y está viendo de una manera diferente el fútbol colombiano femenino y aquí en Cali le digo líder le digo que aquí en Cali la hinchada verde y blanca para el fútbol femenino existe y quieren a las chicas como no entonces que hay que disfrutarlo hay que disfrutarlo porque es que porque lo digo yo no sé si usted vio el la intervención de uno de los muchachos de del paralimpismo de Valencia el lanzador de jabalina a mí me gustó muchísimo la intervención de él me gustó muchísimo porque dijo algo que es totalmente cierto en el caso por ejemplo del tema del paralimpismo dijo él mire esto es muy lindo venir acá y que nos hagan rueda de prensa y mostrar la medalla y en fin todo lo que lo que ha acontecido pero afirmó categoría totalmente entonces cuando llega el éxito si todo el mundo que la rueda de prensa que la foto que la medalla pero no hay una transmisión de los eventos nadie le para bolas al evento ¿me entiende? lo que le quiero decir los canales de televisión por ejemplo que compran los derechos de olímpicos en primer lugar los olímpicos nos lo mostraron a cuenta gotas por eso tuvimos que ver los olímpicos en claro y de paralímpicos absolutamente nada entonces yo estoy totalmente de acuerdo con Mauro Valencia en ese reclamo que él ha hecho por eso pregunto lo del fútbol femenino porque hoy seguramente muchos hinchas del Cali y de pronto algunos directivos del Cali o todos sacan pecho por el equipo por las chicas pero mi pregunta es si hay un respaldo si hay un gusto por el fútbol femenino si los acompañan si las acompañan o no las acompañan porque aprendas a eso Piolo usted es más joven que yo pues imagínese usted es hijo de Marino Marino y yo somos contemporáneos el éxito tiene muchos padres la derrota tiene muchos huérfanos pero claro líder pero lo que sí le puedo asegurar de alguna manera es que la gente está motivadita pero eso suele pasar líder y yo aquí no voy a satanizar solamente el fútbol femenino aquí nos montamos unas vacalocas en todo en todo yo les pregunto cuántos por ejemplo siguen realmente la carrera la carrera no hablo de una carrera de ciclismo sino la carrera como tal de Egan Bernal de los que salieron a festejar y a celebrar el título de él en Francia cuántos siguieron el resto de competencias de pronto Marisol y usted que le gusta el ciclismo que sé que usted se entera pero el resto no y eso pasa mucho en el triunfo pasa eso aquí no vamos a satanizar justamente el fútbol femenino eso pasa en una cantidad de cosas cuando ganó Juve y pasa con las elecciones y pasa con las elecciones juveniles dígame cuál cuál es el medio aunque no estoy haciendo una crítica simplemente estoy señalando un hecho cuál es el medio que sigue a la selección del valle de fútbol no no de pronto alguno que otro programa deportivo que tenga un chico de esos que está haciendo práctica y lo ponen a cubrir deportes asociados o amater y listo pero de resto muy poco muy poco mire periodistas aquí en Cali periodistas aquí en Cali que sepan de eso por ejemplo periodistas aquí en Cali que sepan de una selección valle que yo sé que saben porque están muy metidos en el tema de todo tipo de deporte inclusive se meten en el deporte amateur sabe quién por ejemplo Silvio Zamora a él lo destaco porque es una persona que sigue casi todos los deportes tipo que mantiene enterado de casi todos los deportes hasta de rugby su acuático de todo ese tipo si lo recuerdo por ejemplo aquí en Cali Silvio pero de resto pare de contar pare de contar que no no se le dedica tiempo aquí nos quejamos que la selección valle se acabó que no se le da la importancia de antes que los jugadores del Cali de América no quieren jugar en valle sino en Colombia pero nosotros tampoco le damos bola a la selección valle y es cierto lo que usted dice no se le da bola tampoco a la selección valle es la verdad es así es así bueno perdóneme pues que le vuelva a cambiar de frente le voy a mandar como ahora dicen antes en nuestro tiempo era cambio de frente cambio de frente cuando uno jugaba a fútbol tenía la pelota por la derecha metía un pase a la izquierda entonces era cambio de frente ahora es cambio de orientación yo le voy a hacer el cambio de orientación a ver de lo de Domel en el Cali lo veo como dubitativo no yo estoy claro yo estoy claro lo que me llama la atención es el odio que recibe ese hombre sin haber todavía tocado pues esa sede de panse sin haber llegado al estadio de Palmaseca ese hombre ya mejor dicho no sabe nada de fútbol llegó el nuevo enterrador del Deportivo Cali yo me quedo aterrado ya hay una campaña en contra de ese señor de una manera no sé qué les hizo pero ya hay micrófonos prendidos a nivel nacional dándole garrote al Deportivo Cali por haberse metido en ese elefante blanco que se llama que se llama Dudamel Rafael ahora yo no sé si al señor le vaya a ir bien o mal Rafa yo no tengo ni idea porque eso no lo sabe ni usted ni nadie ni siquiera el mismo Dudamel pero lo que sí es que uno puede llegar pues a dirigir un equipo ya lamentando desde el periodismo en Bogotá lamentando desde el periodismo en Bogotá la llegada de Dudamel él al Deportivo Cali entre ellas voy a hacerlo público porque esto sale para Bogotá y para el resto del mundo Rafa ¿cómo es posible que el Bocha Jiménez voy a decirlo así nos tiren otro a la prensa de Cali diciendo que el técnico es favorito de la prensa de Cali que le importa y él también tiene un montón de favoritos y aquí el señor Dudamel solamente se ganó de alguna manera Loas por ser un tipo correcto a la hora de hablar y sustituir un tipo decente no más y hablamos con él hasta antes de ser técnico del Cali porque créanme que después lo vamos a llamar y seguramente no nos sale más al teléfono porque es la verdad de lo que pasa y eso es lo que siempre pasa pero aquí nosotros en Cali no pusimos ningún técnico el señor Radamel el señor Rafael Dudamel estaba en la lista porque tiene un empresario que hizo parte de la junta directiva del Deportivo Cali porque tiene buenas migas en el Deportivo Cali y ese muchacho se mueve muy bien y llevó de alguna manera esa carpeta y los directivos decidieron que ese era el técnico del Deportivo Cali aquí la prensa no ha puesto a nadie nosotros no hemos puesto a nadie y nunca la prensa pone a nadie Rafa ni saca a nadie tampoco mira te voy a dar este dato te voy a dar este dato para que nos bajemos del bus estaba leyendo esta mañana porque la indudablemente que la contratación de Julio Comensaña fue una sorpresa en el Medellín claro estaba leyendo esta mañana un informe si no estoy mal del colombiano creo que fue del colombiano y en el colombiano decía decía que en redes sociales la votación para el técnico del Medellín la encabezaban Leonel Álvarez y Amaranto Perea entonces quedó claro que es que esto no es con votación de redes sociales esto no es así el hincha puede querer claro y tiene todo el derecho de expresar su opinión pero es lo que los directivos decían así de simple esto no es por elección popular esto no es lo que los directivos decían y si los directivos decidieron que la mejor hoja de vida que tienen allí al frente es la de Rafael Dudamel y a su vez el empresario se puso de acuerdo con ellos acordaron las cifras y sobre todo acordaron los tiempos porque lo que yo veo es que el contrato dice que va a ir hasta junio del año dos mil veintidós con posibilidad de prolongar seis meses más de acuerdo a como salgan las cosas pues quiere decir que el empresario se movió bien porque tal como lo hablábamos con Marino ayer y en estos días al tener el deporte local y una elección a partir de noviembre es comprometer una nueva junta directiva ¿no? al nombre de un técnico al cual uno le desea que le vaya bien y que si le va bien pues se va a mantener pero pero es un riesgo hacer la contratación de un técnico a un año o año y medio cuando va a haber cambio de junta directiva así es líder oye líder ya llegó Marino y saludándolo nomás no se vaya no se vaya síganlo ustedes quería saludarlo qué más líder que ha hecho hombre qué más hombre Marino felicitaciones doscientas mil felicitaciones muchas gracias muy amable si te refieres al número de suscriptores que tenemos en este momento en nuestro canal de M3 Producciones de YouTube que alcanzó los dos mil ya los doscientos mil ya pasamos los doscientos mil inclusive pero pues muchísimas gracias a toda la gente y a ti que generosamente me ha felicitado por llegar a esta cifra pues hombre líder el técnico del Cali Rafael Dudamel ya porque yo estaba con la jeta abierta estaba en odontología estaba en odontología ahora yo tengo es que sí y creo que yo lo lo tiene totalmente ratificado ahora yo no he visto comunicado en el Cali me quedé con la jeta abierta porque estaba en odontología entonces por eso llego un poquito tarde sí yo no sé por qué hermano sin ver trabajar la gente ya inmediatamente le cagan la sepultura una cosa impresionante qué cantidad de intereses yo no sé si en el mundo entero será así yo únicamente vivo en Colombia no más no sé si en el mundo sea así el manejo de todas las cosas pero se queda un asombrado ¿qué cantidad de intereses hay? y como no trabaja conmigo como no trabaja en el canal mío entonces hay que darle palo por favor no pero es que es una cosa yo te digo es una cosa es una cosa pues ya todos sabemos de qué estamos hablando pues yo escucho a la mañana a ver yo soy un periodista deportivo y me imagino que uno tiene que escuchar por la mañana deportes pues yo no me puedo poner a escuchar solamente noticias generales porque yo aquí no voy a venir a hablar por ejemplo del guarda de la locura que hizo el guarda ayer que se vendió y fue viral en todas las redes sociales diciendo que él no se va a vacunar y que él no cree en el COVID y que mejor dicho que él no utiliza tapabocas o sea eso pasó para mí pero yo necesito también escuchar noticias generales y si empiezo la mañana desde muy temprana para escuchar pues mejor porque me voy informando de lo que no puedo mientras hago ejercicio por ejemplo pero es que es indignante Rafa en serio la campaña tan brutal en contra que tiene Rafael Dudamel que yo no sé a quién le ha hecho daño Rafael Dudamel mi pregunta casi que casi que decían que la embarró con Emi el Deportivo Cali por traer a Rafael Dudamel eso es muy simple no hombre imagínese que compararon compararon esto esta fue la comparación se lo voy a decir el Cali hizo una buena contratando a Teófilo y una mala contratando a Dudamel yo te digo uno no puede hacer uno no puede hacer una cosa de esas cuando no sabe ni siquiera el destino de un técnico no ha dirigido un solo partido hombre por favor no no eso es muy simple el señor trabaja en el canal Caracol se encomenta los partidos de la selección colombia entonces por eso hay que darle palos y somos de recene yo no yo no es decir nunca voy a comulgar con ese tipo de de odios pues o ese servidismo o como se llame ese asunto a mí me da igual que Dudamel llegue o no llegue al Deportivo Cali particularmente cierto ahora pues si llegó al Deportivo Cali que le vaya bien y yo cuánto quisiera que Australia le fuera bien en América pues pero es que lo nuestro es que los equipos estén bien bien dirigidos estén jugando bien y estén arriba de las tablas y participen internacionalmente con decoro y etcétera etcétera pero pues esa vaina pues esa como era que decíamos en la escuela líder esa inquina con la gente ¿no? esa inquina ¿ah? ¿qué le pasó al líder? ¿qué le pasó al líder? aquí estoy aquí estoy no le escuchamos ¿está oyendo o no? no ahora sí le escucho claro ¿me escucha? sí le digo que esa esa inquina no me asuste que era el término que utilizábamos de muchachos ya me hizo tocar esta consola por arriba por abajo por todas partes no, no, no no me asuste venga ya se me fue lo que le dije ¿qué? hermano a la gente hay que reconocerle sus cosas dudamel dudamel aparte de su historia con el Cali que fue que pegón y eso y tal dudamel dudamel es técnico subcampeón del mundo claro en una categoría sub 20 yo quiero saber ¿cuántos hay aquí? dudamel persona a la que distingo pero no me distingue porque no soy amigo de él no me he tomado un café con él nunca ¿ya? pero uno tiene que reconocerle las cosas a la gente yo quisiera saber en Colombia de los técnicos que hay hoy en Colombia o de las posibilidades que hay hoy en Colombia que técnico puede enarbolar y mostrar un título de subcampeón del mundo en una categoría hemos llegado a tercer y cuarto lugar mundialmente con selecciones juveniles una vez con Rueda y otra vez con Lara eso es lo máximo que tenemos aquí pero un subcampeón no tenemos todavía ¿cierto? entonces hay que reconocerle eso a él ah también hay que decir que en la católica no le fue bien no le fue bien que en el mineiro tampoco le fue bien tampoco le fue bien razones no las tengo no aquí lo entrevistamos razones no las sé aquí lo entrevistamos todo hay que ponerlo en la balanza aquí lo entrevistamos hace no sé si 15 días y le tocamos el tema y él dio sus explicaciones dio sus puntos de vista de por qué no le ve el proyecto de él no se adelantó ni en Brasil ni en Chile cierto pues hombre yo me lo había encontrado hace por ahí un mes en los lados de Unicentro por ahí me lo encontré porque 3 años atrás me lo había encontrado donde Ore Baristo donde los chorizos ahí delicioso hace unos 3 años en el parque del ingenio inclusive se tomó una foto con mi hijo ¿quién gastó ese día? con el último no, no cada uno estaba por su lado él estaba como comprando otra cosa y yo otra entonces mi hijo le tomó una foto con él hace 3 años y hace un mes más o menos me lo encontré en Unicentro estuvimos hablando un rato largo largo de fútbol y cuando hablamos al aire me dijo apunta mi whatsapp y me llamas y miramos cuándo y bueno creo que fue la semana pasada o hace 15 días hablamos aquí con él estuvimos conversando y no más en estos días le escribí quedé con el whatsapp de él y no me contestó por eso lo manifesté aquí ¿no? dije he llamado a 4 de los candidatos para técnicos del Cali 3 me contestaron 1 no me contestó yo lo escuché en el bar Caracol usted dijo justamente eso y le escuché y claro entonces todos se rieron porque el que no le contestó fue el que ese que no contestó ese debe ser el técnico del Cali y fue Rafael Dudamel justamente y aquí se lo puedo mostrar a usted mi estimado Piolo es más la pregunta es muy concreta Ben Guibera a ver lo tengo como Rafael Dudamel sí porque el otro Rafa es el poderoso pues el de Bogotá el líder lea textualmente lo que le pregunto aquí el día 6 de septiembre ¿hoy qué es? hoy es que 8 bueno el 6 hola bacán listo lo tuyo para el Cali y responde nadie eso quedó ahí en gris eso no no respondió nadie nada nada no respondieron entonces dije no aquí está el asunto a otros 3 le mandé el mismo mensaje y los 3 me respondieron conmigo se ha hablado usted estaba pescando en Río Revuelto pues sí a ver como había 4 candidatos entonces a los 4 le escribí lo mismo los 3 hubo 3 que contestaron hubo 1 que no contestó Rafael Dudamel ese fue este es el técnico claro y ahora me quedé con la boca abierta porque cuando me di cuenta de la información yo estaba en odontología sí claro estaba con la boca abierta desde noche está circulando ya la información que Rafael era el nuevo técnico del Deportivo Cali que esperaba que lo confirmen ¿no? sí que esperaba que lo confirmen pero pues ya lo dan por un hecho que este es el nuevo técnico del Deportivo Cali sí vamos a la pausa ¿le parece? bueno de una vez me parece muy bien la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡ay y la roja! tomémonos un tinto y abrázame el polipio es lo que quiero tomar un café pinto, pinto, pinto mi colombiano que quieres ¡pinto! huela que huela que huela vento, vento, vento me moscante tomémonos un tinto que amo tu amigo café águila roja águila roja águila roja unidas por el dolor y la muerte pasiones condenadas otra obra literaria de Marino Millán solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país pasiones condenadas la novela del año miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinomina escuchen nomás soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito nadie me prestaba me recomendaron Credinomina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a Credinomina ¿y usted qué espera? info 882-9242 Credinomina Si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con starfit.com run in funcional TRX y mucho más starfit.com entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador estivo y moscoso info 311-727-8938 síguenos en redes sociales como arroba starfit.com o en arroba estivo y moscosos starfit.com tu salud es nuestra prioridad Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás 10 en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar carrera 65B con calle 15 info 304 521 6114 Sao Paulo Cali formando campeones en el parque la India Elena le espera arepas B chorizos perros pinchos asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desmechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus arepas B calle 17 número 2624 barrio Santa Elena domicilios 300 512 6767 trescientos cinco doce sesenta y siete fiesta decoración la hora loca piñatería don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería don Roque lo tiene todo carrera octava número tres ciencierto tres y carrera novena tres ciencierto veintiuno segundo piso info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres piñatería don Roque M tres estéreo la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente muy bien continuamos continuamos frente a frente con Marino Millán con Jorge Piolo con todos originando en M3 Producciones y originando en ColombiaSport.net está haciendo rueda de prensa Reynaldo Rueda a esta hora ya previo pues a lo que será el partido frente a la selección chilena voy a hacer un resumen del resumen que me acaba de enviar acá Andrés Castro que está siguiendo la rueda de prensa bueno la primera respuesta de Reynaldo Rueda es partido difícil partido difícil todos los partidos son difíciles en relación a lo del zaguero central que me parece muy interesante esto ha dicho Tecillo o Medina serán los compañeros de Murillo en el centro de la defensa entonces quiere decir que lo de Cuesta pues no va a ir Carlos Cuesta yo estaba hablando de Carlos Cuesta al comienzo de la transmisión Tecillo o Medina serán compañeros de Murillo si las cosas se son así yo diría que entonces yo diría que líder sería mejor jugar con Tecillo de izquierdo y con Murillo de derecho señor estaba leyendo por acá que el que Cuesta vino fue a visitar la familia ya entonces en esas condiciones es imposible contar con Cuesta pues es lo que leo por acá pero es más ayer David Ospina se refirió a Cuesta en la rueda de prensa Cuesta está entrenando con la selección Cuesta está en la selección claro me llamó la atención eso que alguien escribía por aquí a ver quién fue de pronto fue Carlos Andrés y David habló de lo que de lo que puede darle Cuesta al equipo de manera pues que pero bueno es decir una decisión del técnico que no me parece desacertada si usted juega con Tecillo como central izquierdo porque es zurdo pone a Murillo de central derecho y pone a Medina de lateral si usted mete a Medina de central lo tiene que meter de central por derecha y Murillo correlo en la izquierda a que juega con perfil cambiado me parece que la lógica de acuerdo con lo que está diciendo Reynaldo Rueda es que Tecillo sea el central izquierdo Medina el lateral derecho Murillo el central derecho y a ver quién le juega de lateral izquierdo o no esa es como la lógica pues sí le preguntaron por Quintero y entonces la respuesta de él ha sido todos sabemos que Quintero hizo un buen primer tiempo en La Paz en Asunción consideré que no debería entrar ayer entrenó bien punto luego partido difícil partido difícil partido difícil bueno y le preguntaba esta no puede faltar la pregunta no puede James y entonces digo lo que todos queremos es que James juegue no debemos hablar de supuestos ha dicho el técnico Reynaldo Rueda que remató rival difícil partido difícil y todo es difícil yo no sé a veces esa roda de prensa hermano la escucha uno y digo bueno ¿qué puede sacar sustancioso uno de ahí? me pregunto más de una vez a mí me parece que de lo que de lo que acabo de leer que me que me manda Andrés que está haciendo el seguimiento yo creo que lo más importante es lo de Pesillo Medina me parece importantísimo en eso de resto perdón que te haga un cambio de frente pero es que por aquí me está preguntando Cristian Rojas creo que de Puerto Rico me dice ¿qué sabes de la salud de Fran Salazar? el locutor pues voy a averiguar porque no tengo ni idea el rumor es que se lo tienen intuado tengo por aquí una información tengo por aquí una información que ya te la voy a dar te la voy a mandar porque me llegó y lo tenía acá para preguntarlo más adelante ¿no? qué es lo que ha pasado con Fran Salazar para no caer en especulaciones sí dicen por aquí que está intuado no sé no tengo la menor idea pero vamos a averiguar porque es un amigo es un colega y vale la pena saber de su de su estado de salud ¿no? ni me ha faltado ¿qué tal? además tengo tengo acá la información mira te la voy a reenviar te la voy a reenviar que es una información de que hubo ¿no? de que hubo entonces de aquí reenviar a Marino Millán aquí ponemos Marino Millán aquí Marino Millán ya y ya te la reenvié ya se fue ahí te va a llegar me la enviaste ya ya se fue bueno a ver a ver a ver vamos a buscarla Rafa Villegas que hubo Cali la voy a leer te agradezco dice el locutor Fran Salazar está en delicado estado de salud septiembre 7 del 2021 el locutor Fran Salazar se encuentra en delicado estado de salud tras una intervención quirúrgica a la que fue sometido hace cuatro días el querido y popular locutor de radio Fran Salazar se encuentra intubado en la unidad de cuidados intensivos según informó un colega ha llegado Salazar se ha sometido el día de sábado una cirugía debido a un tumor maligno en uno de sus intestinos sin embargo la intervención se había complicado y el locutor ahora está en delicado estado de salud Farrell estaría presentando problemas respiratorios y baja presión por lo que lo tienen en constante vigilancia debido también a sus antecedentes de problemas de corazón es lo que publica el diario Q de modo que hasta ahí llegamos y lamentamos profundamente el estado de salud por aquí el ganador también me estaba enviando si el ganador me envió exactamente la misma información de parte del periódico que hubo pues lamentable la situación lamentable y pues que Dios lo guarde que Dios lo guarde durísimo que pesar muy duro pero bueno que se puede hacer que se puede hacer Marino seguir trabajando y confiando en Dios que las cosas salgan bien seguir orando hay que orar bueno Marino ya bueno como estabas con la boca abierta si claro entonces no te no el piolo tampoco me habló del tema pero bueno yo lo pregunto el regreso de Julio Comesaña es increíble 73 años al Medellín no es increíble yo te digo pues lo de Julio es para récord Guinness hola no pierde vigencia en el fútbol colombiano Julio Comesaña ni porque él quiera darse un descanso quiera irse de azueto se lo impiden se lo impiden permanentemente yo creo que ningún técnico tiene tanto precado como Julio y cuántos títulos ha ganado Julio 5 5 títulos como te parece todos no se puede negar que es un buen técnico por aquí pasó cuando comenzó fue técnico del Deportivo Cali y además la gente del Deportivo Cali la gente del Deportivo Cali por estos días no estaba reclamando o por lo menos estaba solicitando que pusieran los ojos de Julio Comesaña pero se adelantó Medellín se adelantó Medellín y es la cuarta vez que llega al Medellín la cuarta sí él arrancó yo estaba contándolo esta mañana porque lo estaba recordando él arrancó en 1982 como técnico él era jugador del Medellín jugador del Medellín de ese Medellín de Héctor Mesa yo te he contado la historia varias veces de ese Medellín de Héctor Menka él arranca como técnico al lado de Jorge Olmedo de Héctor Olmedo Mendes y arranca en esa campaña en el año 82 una campaña donde yo recuerdo lo primero que recuerdo es que salieron para el fútbol Luis Carlos Perea Leónel Álvarez Felipe Pérez Felipe Pérez Luis Carlos Perea Gildardo Gómez porque eran jugadores de las divisiones menores del Medellín y ellos los subieron a los jugadores también recuerdo que en ese Medellín estaba el loco Hernando García recuerdo que en ese Medellín de Héctor Mesa que le tocó a Julio Comenzañ estaba William Ospina el Pecas y recuerdo la llegada de los peruanos llegaron los peruanos Jorge Olechea Franco Navarro y Eduardo Malásquez y vinieron unos uruguayos Rafael Villazán Alexis Noble y el Patico Aguilera jugadores en esa primera estancia de Julio Comenzaña en el Medellín que de allí es que se va el Deportivo Cali ya si claro llega aquí el Deportivo Cali un Deportivo Cali que si no me engaño hereda de Popovic como si ese Deportivo Cali que tuvo también fútbol con la pareja inolvidable de Redín y Valderrama un equipo que jugaba muy bien al fútbol eran acórdate acórdate eran estaba Jorge Amado sí claro todos nos acordamos de Redín y Valderrama porque indudablemente estaba Jorge Amado Núñez la gran etapa ah pero es que tenían adelante al Piripi hermano al Piripi y Osma que las metía todas claro y estaba Jorge Amado Núñez había un equipo muy competitivo y un equipo que que jugaba muy bien al fútbol muy bien al fútbol ese Deportivo Cali lo manejaron Popovic y Julio Comesaña lo recuerdo perfectamente lo recuerdo perfectamente claro llegó el polaco Escobar claro estaba Álvaro ahí correcto sí líder 12 que le vaya bien tarea tarea complicada el Medellín está en la posición 14 tiene 8 puntos bravo bravísimo bravísimo ahora hablando de ese tema está circulando en redes yo ya lo escuché yo ya lo escuché un audio donde habla Borillo Gómez con algún allegado diciendo a Borillo Gómez que su salida del Medellín no es por el tema deportivo parece que tuvo algunas dificultades con Raúl y prefirió prefirió como dicen ahora en el fútbol dar un pase al costado ese Borillo es serio de palabra y lo dijimos aquí tú lo conoces perfectamente no sé si tanto o más que yo pero es un hombre serio ¿no? Borillo ha sido serio ha tenido sus desmanes sí pero es un hombre muy puntual en sus cosas y cuando Borillo dijo me voy yo dije no se fue ah que le montaron un reten ahí que cada vez que no sé quién olvídate cuando el hombre determina determina y como tiene que ser ¿no? como tiene que ser mira cuántas vueltas se le dio a lo de Arias en el Deportivo Cali cuántas vueltas se le dio eso ¿ah? hasta que se fue el señor Arias hasta que se fue pero con el Borillo el Borillo digamos que es de una sola pieza como suele decirse de una sola pieza aguantame que tengo publicidad en vivo aquí dale oiga ayer cuando estuvimos aquí hablando del tema de Osorio por la declaración de Osorio que comentaba John Alegrías en es esa rueda de prensa que es americano aquí dijimos ¿no? que nuestro colega Pacho Vélez había hablado de Egipto y resulta que hoy Egipto y el propio Carlos Queiroz han confirmado que Queiroz será el técnico de Egipto entonces la pregunta sería para el profe Osorio que no nos la deje ir bailando ¿cuál es la selección africana? sí pues se cayó esa vuelta puse yo por ahí un trino porque por acá lo que se manejó pero habría que confirmar que era Egipto por acá lo que se manejó de un colega no he hecho muy respetado por eso cuando ayer hablaron cuando hablaron de África yo dije bueno ¿cuántos países tienen África? por Dios por favor cierto entonces luego aparecieron que era Egipto y hoy se conoció la información que el señor Queiroz es el nuevo técnico de Egipto ahora no sé una nueva aventura entonces no sé qué otra selección africana esté buscando técnico o esté sin técnico investigar eso si era eso si era eso pues se cayó la vuelta Marino no hay ninguna reacción de la directiva de la América a esa afirmación que hizo Juan Carlos Osorio hombre ayer estuve marcándole a Tulio Gómez le marqué dos veces no me contestó absolutamente entonces hasta ahí llegué ¿no? hasta ahí llegué y no hablo no hablo con con el presidente a quien aprecio muchísimo lo conozco hace tantos años casi que desde niño amigo de su padre soy Mauricio Romero porque ¿qué nos puede decir Mauricio Romero? la respuesta es ya sabemos cuál es hasta hoy es el técnico de la América y tiene contrato vigente y ahí que más que más indaga uno hoy tenemos clásico no se olvide hoy tenemos el primero no me olvido pero antes de que hablemos de clásico del Cali América o del América Cali por la Copa Colombia Nicolás Benedetti que iban a transferirlo al Mazatlán de la Liga Mexicana se va a quedar en el América de México así lo anunció el presidente de la América Santiago Baños ha dicho que ellos confían mucho en Benedetti y Benedetti hoy se está recuperando una lesión del tobillo él ha tenido muy mala fortuna con las lesiones se ha lesionado demasiado ha jugado 39 partidos con el equipo de la América que es el más popular de México y la verdad es que también tiene un reto él también tiene un reto de demostrar todo lo que tiene y ahora que digo al Mazatlán ese Mazatlán allá es donde está Rangel Rangel ni volvió a aparecer o no Marino tenés otra información no no lo que pasa es que todos sabemos que es una liga muy competitiva esa liga mexicana a propósito ayer hubo un temblor bastante fuerte anoche 7 puntos uff yo estaba leyendo por aquí al maestro Guillermo Arriaga pues como están tan acostumbrados porque esto es el pan de cada día en el DF especialmente en Ciudad de México a ver si encuentro por aquí lo que puso el maestro Arriaga sobre el particular eso fue esto fue en Quintana Roo esto fue en el estado guerrero en Acapulco si allá fue el temblor que entre otras cosas esta mañana también lo miré a través de redes no solamente fue el temblor sino que después del temblor se iluminó el cielo en varias ocasiones entonces hay unas explicaciones científicas para el tema a ver estaba mirando por aquí a ver si habló de un de un temblor simplemente no acá se habla de terremoto lo que escribe Guillermo Arriaga anoche mismo es estuvo cabrón este temblor es todo lo que escribe dice alguien le dice en Xochimilco parte alta en los pueblos de la montaña no tanto parte alta de la montaña del frente aquí se sintió duro dice Riaga pero fue muy fuerte ¿no? 7 puntos ya es cosa seria es cosa seria y esa zona pues sabemos que perfectamente es muy afectada muy a menudo están con temblores con terremotos y toda esa cuestión pero no tengo registro pues de pérdida de vidas humanas o algo por el estilo esta mañana cuando leí leí y vi un informe que hablaban solamente de una persona muerta una persona muerta que al parecer encontró la muerte porque se cayó uno de los postes de la luz y le cayó encima imagínate pero bueno esperemos que si porque es que en México han existido y se han presentado unos terremotos de México muy bravos si si lo de Rafael Dudamel es un hecho ¿no? es el nuevo técnico del Deportivo Cali por aquí me lo están confirmando es el nuevo técnico del Deportivo Cali de modo que bueno apunta apunta a otro técnico esto se mueve más que la bolsa de jugadores técnico el Atlético Bucaramanga comunicado oficial informa a los hinchas a la afición que hizo acercamientos con el director técnico Néstor Oscar Carabioto y su cuerpo técnico Pablo Vide como asistente y Daniel Hurtado como preparador físico quienes estarán firmando contrato la próxima semana te apunta ahí Néstor Oscar Carabioto llega al Bucaramanga ahora hay que hay que esperar a ver o averiguar quiénes más acompañan a Rafael de Udabel en este cuerpo técnico porque tú sabes que Deportivo Cali acostumbra a poner sus fichas ¿no? el técnico que llega no llega con toda su banda pues a lo máximo creo que traerá un asistente ¿no? no sé si hablará de preparador físico es para averiguarlo y pues comenzar a mirar lo que va a hacer su campaña Deportivo Cali yo sí como siempre lo digo y en esta me mantengo pues yo no ni consagro ni descalifico técnico ni jugadores sin verlos actuar tengo que esperar cinco o seis fechas para poder dar mi punto de vista hay gente muy capaz que sin haberse subido al avión el jugador o el técnico ya de una vez lo descalifican o de una vez lo exaltan a mí me es exactamente igual cualquier nombre cualquier nombre que me dense como técnico para un equipo me es exactamente lo mismo tengo que ver el trabajo y yo juzgo a través de su trabajo lo que es su permanencia o su labor pero pues por por afectos o desafectos ni por uno u otro interés porque por ahí después de la entrevista con Rafael de Udamel hicimos aquí que la teníamos pactada hacía un mes como lo conté ahora a raíz de la charla en el centro alguien me pone estás que colocas como técnico en el Deportivo Cali de Udamel a mí me vale forro quién es el técnico del Deportivo Cali quién es el técnico de América y si me apuran de Colombia y de lo que sea me tiene sin cuidado eso me da exactamente lo mismo para mí porque llega fulano o mengano o se va este no cambia mi vida absolutamente para nada yo me limito a mi trabajo esto para mí es un trabajo el fútbol para mí no es una pasión qué pena me da no es una pasión es un trabajo desde ese punto de vista yo emito mis conceptos mis opiniones pero me da exactamente lo mismo que la selección la maneje Queiroz que la maneje Pekerman que la maneje Rueda o que la maneje Pedrito de Portugal si alguien llega vuelve por acá me da exactamente igual eso no altera en absoluto mi vida ni me mantengo en comida ni en casa de directivo ni por aquí ni por allá ni voy a hacer de nada me limito a dar mi información y mis puntos de vista mi opinión hoy en día al igual que tú somos más opinión que cualquier otra cosa no andamos ni desaforados en procura de ver la noticia cuando la sabemos la soltamos simplemente pero no andamos en ese desaforo ni en ese desgaste y mucho menos impulsando gente o apoyando o descalificando ahí sí como dijo el filósofo Esadera Galindo cada quien puede hacer de su culo un candelero de modo que me da exactamente igual mi estimado líder sí sí lo de nosotros ya es opinión hay que opinar opinamos equivocados o no pero opinamos sí es simple no y en el tema dudame él y en el tema dudame él el tema usorio rueda y quien comparta y quien comparta la opinión de uno muchísimas gracias mil bendiciones quien comparta la opinión de uno y quien no la comparta pues feliz año no no y no lo que te decía es que en el tema de cualquier técnico y te nombré varios lo que uno desea es que les vaya bien hombre yo sinceramente deseo que les vaya bien que enderezcan el camino por ejemplo llega el técnico dudame él si es que se confirma que parece que está confirmado llega al Cali que le pides a dudame él hombre que le enderezca el camino al Cali que lo haga protagonista que le vaya bien llega a Comesaña al Medellín que le pide uno hombre endereza el camino que te vaya bien en el Medellín uno que le que le desea a Rueda yo que le deseo a Rueda a todos nosotros que a Rueda le vaya bien que logre la clasificación porque si clasifica Colombia es la que gana y entonces el país futbolístico gana no es que nosotros nos ganemos un peso o dos pesos porque clasificaron o no clasificaron eso es otra cosa empezando que todo el mundo aquí habla del tema del mundial si el tema del mundial es un negocio muy bueno para los medios que cubren mundial de resto vivimos al pie del televisor mirando los partidos disfrutando los partidos y tal pero hasta allí entonces uno lo único que le desea es que le vaya bien que les vaya bien a los técnicos es un desgaste hombre estar uno siempre hablando de que se va que llega que lo van a sacar que le dieron tantos partidos es un desgaste que bueno que un técnico estuviera 3, 4 temporadas en cada equipo hermano y ojalá con buenos resultados esto a mi no me parece para nada pues chévere ¿no? un técnico cada 3 meses cada 6 meses bueno líder el tiempo nos acaba tengo aquí un dato de eso que estás diciendo te tengo aquí un dato muy bueno que me encontré esta mañana es un dato que pinta algo que también decían estos días ¿no? sobre la inestabilidad de los técnicos resulta que el dato ya te lo voy a dar ya me robo un minutico para darte el dato aquí por aquí lo tengo por aquí lo tengo mira en 5 años en los últimos 5 años del Medellín en este caso el Medellín ha tenido 10 entrenadores en los últimos 5 años es decir que tiene un entrenador cada 6 meses y el dato que me encontré decía aquí 2017 Luis Subeldía JJ Peláez y me recalpo 2018 el ecuatoriano Octavio Zambrano y Ricardo Calle como técnico encargado Alexis Mendoza y Aldo Bobadilla 2019 y en 2020 Javier Álvarez y el Bolillo Gómez 10 técnicos en los últimos 5 años no te las por eso en estos días escribí una nota y la publiqué sobre la inestabilidad de los técnicos alguien me escribió con toda razón no le quito la razón porque la nota cuando la publicamos iba con una foto de Arias entonces me publicó y que es que 18 meses no es tiempo suficiente sí claro es decir se pegó de la foto pero no del contenido mira es la inestabilidad de los técnicos porque dan resultados o porque no dan resultados o porque tienen conflictos es impresionante en Colombia sí tenaz eso tenaz tenaz afortunadamente uno no es código de la profesión nunca ni le interesó para nada bueno líder te deseo un buen almuerzo una buena siesta dice que puedes y que te prepares para ver este clásico de rojos y verdes a qué hora está a las 8 ¿no? ese partido está para las 8 de la noche correcto 8 de la noche estaré pendiente pendiente del clásico transmisión por aquí ¿no? por M3 Stereo y por la esquina 105.7 FM hasta este momento hasta este momento bye bye líder bueno chao chao la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente ¡suscríbete! ¡suscríbete! Gracias.